San Pedro Alcántara conmemorará este miércoles 22 de noviembre el Día Andaluz del Pueblo Gitano con un acto que tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia a partir de las 6 de la tarde. La responsable de Cultura en San Pedro, Gemamidón, y el impulsor de la iniciativa, Miguel Carmona, han presentado esta celebración que constará de tres actividades. La izada de la bandera del pueblo gitano en la tenencia de Alcardía Sanpedreña, una ofrenda floral y la actuación de un cuadro flamenco de artistas locales. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la actividad que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, que es la conmemoración del Día Andaluz del Pueblo Gitano o el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluzas. Y por eso hoy me acompaña, pues yo creo que fue la persona que impulsó que en 2015 se hiciera esta conmemoración en San Pedro de la Alcántara a través de la tenencia de Alcaldía, que es Miguel Carmona, de una familia de gitanos muy conocida en San Pedro y además muy querida. Y por eso hoy me acompaña y quería agradecerle que cada año esta conmemoración, este evento, pues se haga un poco más grande. Y le cuento ahora por qué. Porque si en un principio consistía simplemente, no simplemente, que ya la verdad es que tiene un significado, en la izada de la bandera del Pueblo Gitano, en la tenencia de Alcaldía, este año pues hemos querido ir un poquito más allá. Y va a consistir no solamente en esa izada, sino también se va a, a través de un cuadro flamenco que vamos a tener de San Pedro y de Marbella, estará compuesto por artistas locales, pues también se va a tocar el himno del Pueblo Gitano y además también se va a hacer, pues en recuerdo de todos aquellos que murieron por ser gitanos, la ceremonia del río, que así se llama, que además hemos estado hablándolo hace un momento, pero que en este caso pues lo vamos a hacer en la fuente de la plaza de la iglesia, va a ser pues la ceremonia de las velas y de las flores, y en este caso pues las flores lo hará en Carna Carmona, que es la gitana más mayor, no lo hablamos mayor y popular de San Pedro, y en cuanto a las velas pues lo harán los hombres y todo, como les digo, en torno a esa fuente de la plaza de la iglesia. Una vez que se haga la izada y esta ceremonia, pues tendremos, como ya les adelantaba, la actuación de un cuadro flamenco, que además se ha compuesto en especial para esta actividad, para esta conmemoración, que estará formada, pues como les decía, por artistas locales, siempre intentamos contar cuando podemos con estos artistas, que los tenemos y muchos, y además pues va a estar compuesto, porque era también como un poco una alegoría a esa, digamos, convivencia de los gitanos y los no gitanos en este municipio, que la verdad es que hay una comunidad bien grande, y entonces estará compuesto, pues como les decía, por artistas que son gitanos y por artistas que no son gitanos, pues como les decía, para mostrar esa unión y esa convivencia que, sin lugar a dudas, en San Pedro de Alcántara, pues ha sido buena siempre, y además ahora Miguel les va a hablar, sin duda, de su experiencia, porque lleva viviendo toda la vida en San Pedro. Como les digo, pues bueno, es una vez más, pues una realidad, es un compromiso que la tenencia de alcaldía, en este caso, a través de la Delegación de Cultura, tomó en su día, como les digo, en el 2015, con la comunidad gitana de San Pedro de Alcántara, y por tanto nosotros vamos a seguir haciendo esta conmemoración, y como les digo, pues cada año intentando que sea aún mejor y que todo el mundo disfrute. Será como también les decía al principio, el próximo 22 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de la Iglesia, empezaremos en el Balcón de la Tenencia, para terminar, como les decía, con esa actuación de flamenco, porque yo creo que los gitanos, lo que han hecho también, muchas cosas buenas, pero sobre todo no enriquecer la cultura andaluza, y yo creo que sería inviable pensar en la cultura, en este caso en el flamenco, sin la aportación tan rica por parte de los gitanos. Así que queremos hacer esas tres actividades dentro de esa conmemoración, para que todo el mundo pueda disfrutar y conocer un poco más a la comunidad gitana de nuestro municipio. Buenos días a todos, y gracias a las ruedas de prensa que estáis aquí presentes, y como no, a la responsable de Cultura, Gemma Vidón. Bueno, es el tercer año consecutivo que se celebra y se conmemora lo que es la llegada de los gitanos a Andalucía. Por parte mía, he sido el que inició esta iniciativa, este evento, aquí en San Pedro de Alcántara. Siempre se ha hecho en el municipio de nuestra ciudad, pero en San Pedro de Alcántara nunca. Entonces, desde el 2015, le puse esta propuesta a lo que es el Gobierno, y sin dudas ninguna, me lo aceptaron. No cayó en salco roto. Me aceptaron esta petición, y gracias al Gobierno que hoy gobierna, y a la legislatura anterior también. Y bueno, pues, es una conmemoración que venimos llevando a cabo cuando llegaron los gitanos a Andalucía, que fue en el año 1462, cuando llegaron los primeros gitanos a Andalucía. Y desde ahí se fueron repartiendo sucesivamente por todas las provincias andaluzes y pueblos andaluces. Aquí le puedo hablar del pueblo de San Pedro de Alcántara, donde yo soy, sanpedreño. Llegaron la primera familia gitana en el 1920, siendo San Pedro en aquel año una colonia, una colonia agrícola. Bueno, y la integración entre los gitanos y payos, como nosotros lo hicimos, y vosotros nos diceis a nosotros, gitanos, pues la convenciación mutua. La verdad es que yo no me siento con rebrocho hacia mí, hacia la etnia gitana. La convivencia que tenemos entre payos y gitanos aquí en San Pedro de Alcántara, bastante buena, muy mutua, muy respetuosa. Nos respetamos bastante, una etnia tanto como la otra. Yo en agradecimiento de verdad de todo el pueblo, porque he tenido motivos de problemas familiares, de motivos de enfermedad, por mala suerte de mi madre, y el pueblo de San Pedro se ha borcado dándome apoyo y cariño en esos momentos cuando una persona se necesita. Y entonces ahí han demostrado que no ha habido ningún tipo de discriminación, por lo menos hacia mí y hacia mi familia. Muy bien. Yo si queréis, no lo he dicho, pero por si lo queréis poner, ¿quiénes van a componer el cuadro flamenco? ¿Lo queréis saber? Pues al baile Ana Guerrero y Luisa Chicana, al cante Juanjo Alcántara y Manuel de la Josefa, a la guitarra Luis Santiago, y a la percusión Juan y Carmona. ¿Lo has repetido? Sí, al baile Ana Guerrero y Luisa Chicano, al cante Juanjo Alcántara y Manuel de la Josefa, guitarra Luis Santiago, y percusión Juan y Carmona. Y como siempre, totalmente gratuito. ¿Se llama la ceremonia que habéis explicado? Igual habéis comentado antes, pero yo no sé si nos podéis explicar un poco la ceremonia entendida del río. Sí, bueno, se llama la ceremonia del río y se hace en realidad en un río, pero claro, nosotros por lo que vamos a utilizar la fuente. Entonces, el tema de las velas lo hace la gitana, como te digo, mayor y popular, pero es, digamos, una ceremonia que hacen las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Dechar las flores al río. Al agua, en este caso. Al puente del agua. Para ser origen, o sea, ¿por qué se...? Supuestamente lo que hemos estado viendo es que lo que se recuerda, digamos, es cuando salen los gitanos de la India y también se recuerda, digamos, todo en recuerdo de la persecución y de las muertes que tuvieron. Y los maltratados que fueron. Sí, hace como las dos cosas. La salida desde la India y, por otro lado, en recuerdo de todos los gitanos que habían muerto, pues, por eso, por ser gitanos. Exactamente. Y después, el tema de las velas, pues, lo hacen en este caso los hombres. Ahí lo tienen separado. Y yo, pues, respeto sus cosas. No, pero que entonces, ¿se van a echar flores a las fuentes? Y velas. Ah, velas flotantes. No sabemos si es esa o velitas que se pondrán más arriba. Es la misma alrededor de las fuentes. No, no, no.